Como andamos mis razas, nosotros somos amigos Los Aquiles Aquí mostrándoles unos temitos que traemos Saludazo muy fuerte Pal compa Paco que anda en las cámaras Compa Edgar en el audio Esto es Arpa Music Viejo, Viaje Verde lleva por nombre Vámonos Lo que esta vida me ha enseñado es que no todo sale bien No me quejo, no hay estrés, un cigarrito forjaré Boleto ya está comprado y al espacio viajaré El agarrito me han de ver, pero los problemas no me ven De vez en cuando de la blanca o de la verde pa' relax Los amigos, viajecitos, siempre alta, velocidad Música buena, alto, volúmenes como nos gusta andar Abrazadito de una morra abajo en la ventana cae pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Así la vida será fácil, no me gusta ver pa' atrás Que me sigo, no compadre Por los Aquiles Música 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 Todo se queda cuando llega Doña Blanca a visitar La vida tiene su final, pero cuando alguien se va También el foco cuando noto si algo me suena muy mal Siempre que ha habido me verán, derechito al caminar Pero hay mucha gente corriente que te llega por detrás Música 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 No se preocupe ya de cosas que no puedo controlar Música 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 Música